Eso y van por una publicación en el diario La Estrella, una entrevista a Rosendo Rivera, querellante en este caso conocido como Pinchazos Telefónicos. Rivera aseguró en esa entrevista que fue Ricardo Martinelli quien ordenó interceptar sus comunicaciones. Esto ha sido objeto entonces por parte del exmandatario de instruir a su defensa para una demanda por 5 millones de dólares contra este querellante, así lo informó esta tarde Sidney Citón. Antes vamos a presentarles lo que habló el exmandatario Ricardo Martinelli a su ingreso al Salón de Audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia, donde asegura que lo mantienen secuestrado y aislado del resto de los privados de libertad que se encuentran en el Centro Penitenciario El Renacer. Ha dicho que se le prohíbe hasta asistir a la misa. Escuchemos. Se le tienen secuestrado, se le tienen aislado, se le tienen ni ir a misa ni hablar con nadie en el Centro Penitenciario El Renacer. Miren cómo me empujan aquí, miren todo lo que hacen todos los abusos que cometen conmigo. Si no hacen conmigo, lo hacen con todo el pueblo panamérica. Bien, declaraciones del expresidente Ricardo Martinelli a su ingreso al Salón de Audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia. Se le consultó, fue parte de alguna de las preguntas que hicieron los colegas periodistas que están aquí presentes. Él lo que contestó es que son instrucciones de Juan Carlos Varela, actual presidente de la República. Y te decía Iván que ha instruido a sus abogados para presentar esta demanda contra Rosendo Rivera, ya que a juicio de la defensa no se ha podido comprobar que haya sido Ricardo Martinelli quien daba esas instrucciones en el Consejo de Seguridad y por tanto es prematuro y hasta ilegal asegurar que fue Ricardo Martinelli quien ordenó interceptar las comunicaciones del creyente Rosendo Rivera. Escuchemos declaraciones de Sidney Citón, quien se acercó a la prensa con este escrito del exmandatario Ricardo Martinelli. Tenemos una demanda contra el abogado Rosendo Rivera, toda vez que en la publicación del diario La Estrella de Panamá del día de hoy dice que Martinelli dio órdenes para intervenir sus comunicaciones. Dentro de la carpetilla que reposa aquí del fiscal no existe ningún elemento de convicción, es decir, ninguna prueba que señale que Ricardo Martinelli ordenó por escrito o verbalmente intervenir a este señor. Entonces ha dado instrucciones, yo les acabo de dar el escrito de su puño y letra en donde nos ha dado instrucciones para presentar inmediatamente una demanda contra este señor por lo publicado en el diario La Estrella de Panamá a quien le dio estas declaraciones. Iván y amigos televidentes, aquí en la Corte Suprema de Justicia, dentro de este acto de audiencia intermedia, ya se ha superado la fase del escrito de acusación con todas sus correcciones. Es una etapa superada. También la acción resarcitoria, donde los creyentes exigen un monto de cerca de 60 millones de dólares como parte de esa acción resarcitoria al exmandatario Ricardo Martinelli. La fase ha sido superada y se abocan entonces a la revisión de la admisibilidad o no de los elementos probatorios, entiéndase pruebas documentales, testimoniales y también algunos peritos. En el asunto relacionado a los testimonios, solo se presentaron dos objeciones, las cuales fueron en su momento debatidas y rebatidas por parte de la Fiscalía, pero gozaron del beneplácito del magistrado juez de garantías. Por tanto, son admitidas esos dos testimonios concernientes a dos oficiales de la Policía Nacional que hablaron en su momento por un privado de libertad que se mantiene en un centro penitenciario en la provincia de Chiriquí y que se refirió a la existencia de este equipo de interceptaciones telefónicas. Superado el tema de los testimonios, se avanza entonces con las periciales a juicio de la defensa, los peritos no fueron identificados si son o no idóneos y de igual forma, en un principio existían únicamente dos peritos, hoy la defensa, es lo que ha dicho, se entera de que existen cinco que fueron agregados otros tres peritos sin conocimiento de las partes. Y también se ha analizado el tema de las pruebas documentales, generando todo un debate, siete cuadernillos donde está todo el caudal probatorio, todo el resultado de esas presuntas interceptaciones telefónicas que en su momento se hicieron y que se permitirá por aproximadamente unas dos semanas a cierta parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli la revisión y con esto entonces presentar sus alegatos, si son viables admitirlas o no y será el juez de garantías quien decidirá las mismas. Pero ha dicho el magistrado que incluso él quiere tener acceso a esos siete cuadernillos y dio posibilidad a los creyentes quienes se opusieron esta misma tarde a revisar toda esa documentación donde estarían supuestamente todo aquello que se obtuvo de las presuntas escuchas telefónicas. Destacar también que desde el próximo lunes el magistrado fiscal Harry Díaz ha comunicado al pleno de la corte desde el mes de mayo que tiene algunas diligencias, por lo tanto se podría conocer entonces de su ausencia en las próximas audiencias que prosiguen, aunque en este momento él habilitó a una magistrada, a una de sus asistentes que es quien tomó la palabra el día de hoy. A esta hora de la noche se mantienen reunidos Jerónimo Mejía, juez de garantías, Harry Díaz, magistrado fiscal y Carlos Carrillo, coordinador de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli para afinar algunos detalles de esta audiencia que continuará el lunes, ya que mañana Ricardo Martinelli tiene una cita médica según comunicó Holanda Polo. Adelante Iván.